Por si nunca lo habías pensado, es que no sé qué tipo de relación tienes con ella. Me cae muy mal, me hace mi convivencia muy desagradable. ¡Patética! En salvar a alguien o no salvar a alguien, yo estoy salvando. Michelle intenta manipular e influir en la decisión de Pedro. Vengo trabajando a más de dos meses para que eso pase, que tú me haces eso mañana. Para mí sería una traición brutal. Mis razones son más importantes que las tuyas. ¿Condicionará esto su amistad? Yo no la estoy, no te estoy haciendo ningún daño. En otras palabras, me estoy como amenazando. Noche de salvación, gran hermano. Hoy, después de Chilevisión Noticias y las 24 horas por Directivity Go.